Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, estimados humanos, una vez más a un nuevo episodio de Juguemos Afterbirth Plus con selección aleatoria de personaje que nos lleva hasta el perdido. Y esa cruz nos representará en esta ocasión a una semilla que realmente no tiene sentido la palabra representar, por eso está pensativo, porque digo, eso tiene sentido ya, ya la has cagado, ya, mal introducción, vídeo arruinado. Pero la semilla que nos presenta sería XXNFR10S, básicamente ríos, como los ríos de lágrimas cuando utilizo una palabra que no era correcta. Y ya queda el vídeo, he hecho una mierda, ya no vale para nada este vídeo, lo voy a borrar, en lugar de subirlo a la forma, por supuesto. Pero sí, quería decir, nos presentará, no sé por qué dicho, representará en su lugar, son palabras similares, pero con significados diferentes. Vamos a entrar por aquí, sí, ya que tenemos el manto sagrado, mientras no me golpeen el interior, que esto la verdad es que tiene su riesgo, todo hay que decirlo. Pero bueno, no tenemos ningún efecto de proyectil, con lo cual no deberíamos manipularles demasiado su comportamiento, haciendo que se queden por ahí parados en el camino que fuera. Vale, pues oye, no está mal tener directamente un objeto, lo cierto es que nos da igual realmente cuál llevarnos, porque no podemos aprovechar la patita, con lo cual me pudo quedar. Técnicamente sí que puedes argumentar, que en un caso muy extremo, si por lo que sea ves que vas a morir, en plan, me han quitado el manto en esta habitación y estoy a punto de morir porque me van a encerrar. Pues podrías pulsar el botón del dado de 4 y ver que te sale el lugar del manto porque se cambia, digamos, porque otro elemento. Y podría ocurrir en casos muy extremos que te salga una pita extra o algo, o algún elemento que te salve por el motivo que sea. Entonces técnicamente esto tiene un poco más de uso que la patita para este personaje. Por supuesto la recogida la queremos para transformación después y eso, pero poco más al respecto. Y tú la verdad es que me parece súper flojito, teniendo en cuenta que eres una alternativa en cierta forma a lo que sería el bebé seco, pues vergüenza me daría compararme con el bebé seco, ¿no? Siendo tú. No quiero ser cruel, pero las cosas como son. El bebé seco es súper práctico y tú eres un mierdas. Hablando así mal y pronto. Si tuvieras rango más elevado en ese caso estaría bien. De hecho es que tiene súper poco rango en comparación al rango completo de habitación como es el caso del otro. No es que tengan que ser iguales ni mucho menos, lógicamente, pero sí que esperarías que, ya que va a ser, como decimos, una versión alternativa el mismo. Pues que tuviera características parecidas en cuanto a la funcionalidad. Y más porque este es más inusual, de hecho, ya que el bebé seco te puede salir en muchos lugares, pero específicamente, sobre todo, lo vas a ver con frecuencia en los cráneos. Más que muchos lugares, tesoro como mínimo y cráneos, pero sí, como los cráneos por romper con frecuencia. Y de ahí sale con bastante... Digamos que... Pues eso. Por no repetir frecuencia, bastante probabilidad, podríamos decir. Que estaba concentrado en hacer las cosas con cuidado. Con este personaje cualquier descuido puede ser preocupante. Pues le vas a ver a menudo al bebé seco. A este de tanto en cuando y encima, pues eso, sin que te haga mucha ilusión. O sea, que tenga el proyectil está bien, pero estaba esquivando igualmente yo. Así que no me hacía falta. Y si esa parte obviamente sí que es práctica. Pero, por desgracia, el cómo se venga después de recibir los proyectiles, pues no mucho. Así mismo va a quedar la cosa. Y la pastilla está bien, solo si después encontramos alguna especialmente buena, ¿no? Para tomar un par de copias de la otra. Si surge de ese modo. Pero... Pero, 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 pero... Aquí tenemos algo mucho mejor, mucho más interesante en forma de runa negra. Que sin duda, por supuesto, me lo voy a llevar. Vamos, pero de cabeza. La única pena que tengo al respecto es la típica de... Voy a dudar respecto a cuándo emplearte. Porque me gustaría consumir un montón de objetos, por ejemplo, en la tienda. Pero no necesariamente va a ser una opción. Aunque, bueno, podríamos llegar a conseguir, por ejemplo, 15 monedas. Y que después al comprar, compremos la moneda doblada mismamente. Y gracias a esto, pues que podamos duplicar unas cuantas veces y tocar a flauta, ¿no? Si quiere funcionar así. Y con poquito dinero sacar bastantes objetos, tanto pasivos como activales, con ese efecto. De otro modo, habitualmente, pues, quieres comprar activales y dejarlos ahí tirados. Y así después consumirlos. O, en otros casos, cambiarlos o lo que sea. Y la otra cuestión es que tenemos por ahí pila. Que de momento no me interesa, pero después podría hacerlo. Eso sí, aquí tenemos el siguiente tesoro. Y quiero alguna llave más, si es posible. De momento no, pero... Bueno... Técnicamente, podría aprovechar, si no pasa nada porque tengo manto, si no... Si hubiera sido más preocupante. Pero eso, técnicamente, voy a tener en cuenta que podría regresar y conseguir otra de esas, con la pastilla que hemos dejado por allá. Y gracias a esto, pues, quizá reventar elementos que de otro modo no pueda ahora mismo. Eso sí, poder volar nos permite aquí acceder a estas moneditas cómodamente sin tener que reventar nada. Y cuando pierdes el manto, mucha sangre fría, porque ahí estás ya en las puertas de la muerte. Poniendo un pie en la tumba, básicamente. Por aquí seguiremos explorando mientras tanto. Y si queréis morir en el muro inferior de la habitación, hacia aquí estaría muy bien. Pero ya veo que no estáis muy por la labor. Y con ello, pues, al menos he conseguido bombas que puedo emplear como yo quiera. Y me gustaría conseguir llave. Así que abro así primero. Tiene cojones la cosa. Tiene cojoncicos la cosa. Y sí, con los atributos actuales, esto es, como decíamos antes, un poquito peligroso. Porque no puedo matar a sal de suficientemente rápido. Y si bien he intentado que entraran en contacto con la esfera de tiritas, no te creas tú, que han querido hacerlo. Y sí, así está la cosa. Y ahora, pues, viene el típico dilema. Y es que abrimos. Porque podríamos pensar, sí, sí, la tienda. Porque así puedes comprar después, ya ves y eso. Pero vamos, infalible no va a ser. Y luego la habitación segreta también está pensando en ella. Y hay posibles localizaciones varias. Las habitaciones triples con frecuencia la tienen. En el huequito, digamos que en medio. Pero mi instinto siempre me hace pensar más en posiciones como esta. Solo por el mero hecho de que hay cuatro habitaciones a su alrededor al margen del tamaño que tengan cada una. Y en este caso se ha cumplido, pero no siempre es el caso. Esa es la parte que te hace dudar realmente. Que, como digo, a nivel lógico pensarías. Cuatro habitaciones es más que una solo de tipo triple. Eso es más que obvio. Pero a veces la triple es la que tiene la habitación correspondiente. Eso sí, el contenido lo cierto es que ni fu ni fa no tendrás tú una sorpresita agradable, ¿no? No. Vaya bonzoña, chaval. Para gastarme dos bombas en esto, mejor las tiro al río, por ejemplo. Entonces, si voy a probar por ahí. A ver, la negra la verdad es que tiene bastante potencial. Pero sí que es cierto que con este personaje puedes argumentar que no hay tantos objetos que sean tan negativos de forma directa. Como con otros cuando, por ejemplo, no los ven. Con la maldición del ciego. Especialmente con un keeper puede ser mucho más grave que con este. Así que voy a hacer así, yo creo. Y consumir alguna laja no estaría mal. Pero tampoco me convenza al 100%. Y no tengo que olvidar tema de llaves. La cosa es que puedo hacer así, pero ahora tengo que ver. Ah, qué mala leche, ¿eh? Qué mala leche. Quería que salga, por supuesto, llave a la venta, pero no. Pues habrá que ver qué pasa ahora. Porque elegir un objeto de jefe que tenga llave incluida solo porque queremos utilizar otro lado es un poco triste. La verdad es que sí. A menos que sea algo que por sí nos interese por otros motivos. Pero lo que me daría llaves, desde luego, no nos interesa tanto para este personaje. Los objetos varios que nos entreguen alguna llave de vuelta. Entonces eso va a ser un poquito incómodo, ¿eh? Me la he jugado y la verdad es que tener más opciones está genial. Porque hay muchos objetos de jefe que para este personaje nos interesan. Con lo cual, en ese aspecto, no me siento mal en cuanto a la decisión, podríamos decir. Pero sí que es cierto que, aún así, te puede salir aumento de vida y aumento de vida. Tienes que elegir entre los dos. Pensando en positivo, podríamos pensar que hay muchas cosas que, pudiendo elegirlas, las optaríamos por elegir ambos con prioridad total. Incluyendo, por ejemplo, la seta mágica. Y luego, para tal consumir, también podríamos consumir dos objetos en lugar de uno. Pero bueno, consumir prefiero consumir activables, si es posible, elementos que no me sirvan para nada. Entonces, para el caso, básicamente muy parecido. Tú mismo, vente conmigo. Y Satán, pues, proveerá. Pero, por desgracia, el problema se encuentra en que no puedo negociar contigo ni matarte siquiera. Todo por mirar la habitación secreta. Cago en todo. La verdad es que las habitaciones secretas en la versión actual del juego, a veces dejan bastante que desear. No me gusta, digamos, que tener ideas preconceptivas de esto es lo perfecto, porque nunca es lo ideal, ¿no? En cuanto a que tienes que andar mirando, a veces vas a salirte bien, a veces vas a salirte mal. Pero sí, con bastante frecuencia no te dan demasiado, en comparación a versiones más antiguas del juego. Y eso es una gran decepción. Porque hace que en muchos casos vayas a optar por ni mirarlas, cuando tienes recursos limitados. Me suponía que se iba a cerrar la puerta, pero había que probar. Y con ello, pues, la otra cuestión es que hemos dejado por ahí la pastilla correspondiente. Pero supongo que así mismo voy a marchar. Me apena mucho, pero es lo que hay. Simplemente vayámonos y esperemos que en el siguiente piso nos esperen más alegrías. De momento, como digo, Satan nos ha portado mal. Un objeto que sí que viene muy bien. Siempre que luego tengas el pentagrama. Y el otro que no suele afectar para casi nada. Porque por mucho quieras hacer el circulito, tampoco es que haga demasiado daño en general. Con lo cual, si lo empleas, suele ser más a nivel simbólico, porque te hace ilusión, que de forma efectiva. Porque puedes argumentar que según la criatura, si tiene suficiente velocidad de movimiento y demás, podría colarte, ¿no? En plan, puede funcionar bien. Por ejemplo, para esta, porque específicamente ha encajado, no ha sido tanto... Puede parecer que lo he preparado y lo estaba preparando en parte. Pero estaba más pendiente de esquivar. Y ha coincidido que justo ha venido hacia allí. Pero no siempre va a ser tan bonita la situación, esa es la cuestión. Entonces, colillo en mente, sí, no hace tanto que digamos. Desde luego. Si puedes hacerlo correctamente, pues bien. Pero si ves que vas a ponerte en riesgo o tienes que dedicar demasiado tiempo, no te merece la pena. Que eso es lo que iba a argumentar. Que realmente puede ser que lo hagas y te sirva. Pero si el tiempo que has invertido en hacer el circulito, mientras en muchos casos no vas a estar golpeándolo correctamente al objetivo, lo empleas en atacarle de forma directa, pues a veces va a ser linealmente superior el daño por segundo que lo que harás con lo otro. La alternativa sería que si no hace por lo menos mucho daño, como en ese caso, que es decente pero sin más, pues que durara más el efecto. Que se mantuviera más tiempo ahí activo. Y esta vez voy a hacer así. No, la alternativa es muy, muy bien. Sin duda, un cambio excelente. Tanto por tu uso directo como porque tenemos además una esfera girándome alrededor. Y también el hecho de que vas a afectar a la transformación correspondiente de ratón de biblioteca si conseguimos más ingredientes. Supongo que podría ser peor. Y ya que estamos, pues también haremos así. Nada, no quieren soltarme nada en esta partida a los tenderos precisamente. Pues sigamos con la exploración. Y a ver que nos separa el resto del piso. Espero que recursos básicos bastante, si es posible. Ya que de momento lo poquito que hemos conseguido lo hemos empleado de forma razonable. Otra cosa es que el resultado no ha sido muy allá, pero razonable ha sido. Y sí, como tenéis bastante vida que sois todos campeones, menos uno, pues voy a hacer así. Y además siendo uno campeón, digamos que, energétizado, pues me podía soltar pilita y así ha sido. Así que así ni siquiera tengo que esperar para cargar. Y realmente, bueno, este personaje la recojo directamente porque si bien no es complicado que consigamos cargas de nuevo, el riesgo de que en alguna habitación nos den una sorpresa, digamos que negativa, siempre está presente. Y tener un plan B es muy importante para sobrevivir. Por ejemplo, esta habitación tiene cierto riesgo, sin duda. Porque si bien las arañas, digamos que más básicas, no pueden alcanzarme cuando estoy aquí fuera, las que lanzan proyectiles giratorios, sí. Así que me podrían negar el espacio las unas con las otras. Y aquí también va a ser muy cómodo, al fin y al cabo, hacer así. Y directamente acabar con la amenaza. Y, oh, esto quiere decir que lo de allí entonces era una biblioteca. En ese caso, regresemos. Porque sin duda puede ser muy satisfactorio si encontramos la típica con cinco libros. Me conformo con cuantos, tampoco he pedido tanto, pero... En ese caso, en esta ocasión, ha salido de forma un poco más inusual. La regla tampoco es que sea lo más estricto del mundo, pero sí que suele ser la tendencia que lo que está más cerca a la llegada es la biblioteca. Y lo que está más alejado, a su vez, claro, tiene sentido porque son una, dos, tres, y la cuarta y la otra también. Con lo cual, equidistante, podríamos decir, aunque técnicamente la distancia es mayor por aquí, por la habitación doble esta, estrecha, pero sí, el número de habitaciones es el mismo. Con lo cual, de ahí supongo que la confusión. Pero, como decimos, la más cercana a la llegada suele ser la biblioteca. Y aquí, técnicamente, se ha cumplido, forma un poco indirecta. Y con ello, pues, son tres, pero tampoco están a mal, con lo cual, nom, nom, nom. Y con ello, bueno, uno de daño no ha sido mucho. Tres de suerte, eso sí. Parece que quieren que aumentemos nuestra fortuna. Pero, especialmente, hubiera querido un poco más de velocidad de disparo y de daño. Para que me hubiera agradado especialmente lo que hemos obtenido. Y de ahí abajo podría estar la muey. Es típico punto que te hace mirar con sospecha. También aquí en la izquierda, técnicamente. Y también es una posición razonable. Pero voy a probar aquí, que me llama un poco más la atención. Y sí que se encuentra ahí, en su interior. Pastillitas, incluyendo una que sabemos cuál es. La última que me he tomado ha sido, creo que, para sacar arañitas sin feste. Creo que sí. Bueno, está la misma, lógicamente. Bueno, técnicamente, en ese caso, sí. Sí que me quiero llevar otra de estas. Pero si hubiera sido la más reciente, la de suerte, igual hubiera sacado otra. Pero creo que me he tomado la de suerte y después la de infested, si no recuerdo mal. Creo que ha sido el orden correcto en ese aspecto. Dicho esto, caña para ti. Y pudiendo elegir, esta vez prefiero esto, aunque el otro también está muy bien. Y por aquí me ofreces cosas que, para este personaje, la opción de vuelo no suele ser quizá tan impresionante. Pero incluye, no hay que olvidarlo, velocidad de movimiento. Así que, lógicamente, también lo quiero. Aunque no incluirá nada, me lo llevo igualmente. Porque el beneficio de descartarlo también está ahí. Y la verdad es que, en parte, no debería. Pero bueno, a ver si te portas bien y me das una jeringuilla o algo. Sé buena gente, colega, que se me va a pasar efecto ya. Bueno. Supongo que va un poco casi de la mano del otro, ¿no? En cuanto a que es típico que no va a hacer muchísimo, pero tiene su uso. Y digo que va un poco de la mano porque también va a provocar que salgan gases en ocasiones. Después de darme una pastilla, si me la tomo, pues va a envenenar a los enemigos de la habitación. Así que no está mal. Y podría ser especialmente útil si me entrega buenas pastillas. Es que viendo que hemos encontrado algunas que no estaban mal, sin ser ninguna especialmente impresionante, pues seguro que alguna vez en cuando me da decente. O incluso esta técnicamente, si bien no es muy útil, digamos que a corto plazo ahora mismo, sí que nos podría ser práctica después. Pues si no tengo los recursos apropiados y me los intercambia gracias a ello. La otra cuestión también a tener en cuenta es que así de primeras el incubo no está tan cerca de mi posición como me gustaría, digamos que bien colocado. Para disparar con precisión eso me apena un poco, pero bueno. Suele pasar cuando recoges compañeros que no atacan de forma directa y están ahí ocupando espacio igualmente. O incluso lo atacan pero es alguna habilidad un poquito flojita. Como en el caso de, por ejemplo, pues... Podríamos pensar que el hermano Bobby... Por mucho que me apena decir cosas malas de él, porque el pueblo no se lo merece, pues simplemente son las cosas como son. Y por aquí tenemos directamente un objeto, que esto sí que va a 100% un poco en la mano de el otro bebé hinchado, podríamos llamarlo. Porque él también se tira pedos como ese, pero no hace sinergia ni mucho menos. Estaría curioso desde luego que cosas así que por separado no suelen ser gran cosa, en conjunto hicieran algún efecto especial. Pero no es así, así que lo dejamos ahí. Y ya lo hemos descartado y si hubiéramos tenido la opción, pues por supuesto lo llevaríamos a algún lugar. Para simplemente cambiarlo o lo que fuera. Pero por ahora ahí está bien, y si consigo alguna arma de destrucción, pues teníamos un montón de setas por allá. Y si no, pues las reventaré a algunas de ellas. Tengo ahora mismo una bomba y las reventaré directamente a algunas, pero he preferido esperar de momento. Y ya que vuelo, técnicamente puedo hacer así, sin ningún tipo de parte negativa, al poner ese rastro. Porque el veneno va a aplicarse, pero yo no tengo problema por pasar por encima de... Esa sustancia desagradable, esa secreción corporal humana. De momento, eso sí, tenemos que encontrar aún las habitaciones más importantes, que aún no las hemos revisado. Y también podría haber entrado, que lo miro sí, a la habitación que está por ahí arriba a la derecha, desde la secreta. Pero bueno, en ese momento no me he dado cuenta. Ahora está un poco lejos, quizá volvamos después, quién sabe. Diarrea explosiva. Y llavecita, ahora sí comenzamos por ahí, que tenemos dinerito como para comprar alguna cosa. De hecho... No me fío yo mucho, la verdad es que cambiar con monedas... Si bien en un momento tengo un bombo para cambiar una vez, no me extrañaría que después tenga que andar gastando más recursos. Y sí, no me parece mal. Preferiría poder llevar cartas, quizá. Que en ese caso este perdería parte de su efecto, pero aún así me vendría bien. Pero llevar lo que sea, también está bien. Eso sí, ya me la está liando el resto de la tienda. Porque me están ofreciendo ponzoña, pero es que encima el mismo objeto varias veces. Eso está bien, técnicamente para este personaje también le sirve el tener la manta para protegerse con un golpe más en los jefes. Que en muchos casos suele ser lugar a este riesgo, lógicamente. Así que no descarto comprarlo, pero por ahora... Algo que es inútil para nosotros, me temo. Ya que no podemos recibir daños y lo recibimos, morimos. Así que no vamos a aprovechar ese efecto. Y con ello supongo que buscaremos una monedita. Si es posible. De otra forma, al menos tengo, como decíamos, diarrea explosiva. Más una bomba que me queda. Porque la acabo de conseguir, no puedo la subir antes. Si no, lógicamente no hubiera gastado monedas en su lugar. Pero sí, por eso precisamente compraré en forma preventiva bombas que estaban de oferta. Porque con mucha frecuencia te va a llevar a veces más de tres monedas el cambiar precisamente lo que está a la venta. La puerta no está igual para este personaje, así que la puedo utilizar para otras cosas. Y con ello, pues sí, técnicamente lo que puedo hacer es así. Y ahora activar esto cuanto antes. Vaya contenido más mierdero. Y aprovechar ese tiempo para acabar contigo. Y en cuanto salga lo siguiente, envenenamos. Cuidadito con la embestida, pero si no queremos, por supuesto. Y el cerebro podrido. Aunque podrías argumentar que teniendo el manto, técnicamente, de vez en cuando, aunque te golpeara a ti, no sería tan tan grave. Pero bueno, no quieres perder, lógicamente, ese impacto inicial. Aunque te lo puedas permitir. Así que ahí se va a quedar. Y con ello, pues consigo una segunda carga, pero me iré al jefe sin tener carga completa. Y la verdad es que los cofres de este tipo me suelen dar, no muchísima, pero cierta confianza. Y en este caso se ha portado un poquito mal. Todo hay que decirlo. Pero bueno, al margen de ello, hemos gastado una cosa, pero ahora tengo esta pastilla disponible. Que la voy a activar y voy a reventar algunas setas por ahí. Tal que... Ah, sí. Y a ver si me sale algo sabroso de su interior, de momento. No, no, no es el caso, ¿no? Y a su vez por aquí. ¿Otra parálisis? Ah, no, bombas poliales. Vale. Y voy a probar aquí quizá la muy... Podría estar en muchos sitios, realmente. Pero bueno. Por probar en un sitio. Eso sí. Completamente inútil el contenido. Vale, pues correctamente voy a hacer así, yo creo. Y ahora vamos a ir al tema. Y ahora voy a hacer así. Y así te enveneno. Y con este formato no puedes dispararme. Pero sí tus esbirros, por supuesto. Pero si lo pongo más o menos así, te tenemos controlado. Y con ello, ¿qué va a pasar? Pues que me sueltan dos cosas que no están mal. De diferentes modos, por supuesto. Pero voy a optar por ti, yo creo. Aunque la verdad es que 0.55 no te creas que es muy allá, ¿eh? De daño. Pensaba que me ibas a dar un poquito más, sinceramente. En comparación a lo que me daría el halo, que tampoco te da mucho, ¿eh? Pero pensaba que iba a ser esto un poco más que lo del halo. Y aún así, pues esto sí que lo queremos. Y ya tenemos dos ingredientes. Y tú, la verdad es que no me suele gustar mucho. Pero bueno, va a estar al final de la cola esta, ¿no? Con lo cual no vas a estar tan a mi lado. Generalmente causando una explosión en mal momento. Y con eso, pues, espero que te portes bien. Y me ha pasado lo típico de que me tengo que ir así. Sin que me llegue para comprar lo que quería. Pero bueno, en esta partida parece ser que las compras no van a estar mucho de nuestro lado. De momento hemos comprado una cosa importante que está cumpliendo sin duda con su función, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Vamos a recogerlo y te activo, por cierto, esto directamente. Aunque no me acordaba que iban a tocar manotazos en este piso, en este formato de habitación. Y por lo tanto no he aprovechado tanto el efecto, pero bueno. Ahora puedo hacer así. Y envenenaros una vez más. En esta ocasión a vosotros, que he dicho como si hubieran sido los mismos. Pero obviamente, una vez más, en el sentido de que causamos el mismo efecto. Y así ya estamos seguros de nuevo. Vale, perfecto. Y con ello, pues, tenemos esa vida extra como elemento de seguridad que nunca viene mal. Y infested, así como suerte. Vale. ¿Y tú? Una meadita que también está muy sabrosa. Por raro que suene así fuera de contexto. Porque puede ser un buen efecto, sin duda. La verdad es que me gusta como efecto para acabar con los enemigos. Pero ahí justo de poco no sirve que esté. Cuidado que eso no me ha molado un pelo. Ese formato de habitación cuando la puerta está arriba, caca. Caquita, caca. Está pendiente y en este caso tampoco sería problemático. Tenemos escudos y demás, pero... Pero no mola. Vale, pues... Pastillita de suerte. No me la he tomado antes porque quería dejarla por si encontramos otra de devolver el efecto previo. Entonces, con eso en mente, la he dejado de reservadita. Porque ahora, si la encuentro, puedo regresar y tomármela. Y como era una copia de esta, lo que me he recogido, pues... No tengo por qué tener cuidado en ese aspecto. Voy a hacer así. Y basurilla por ahí, presuntamente. A ver, ¿qué es? Sí, basurilla. Podría haber sido algo bueno, pero... Por el formato de carta y muchas para este personaje no son tan útiles como para otros. Así que aquí supongo que podría estar la habitación segreta, pero es pronto. Y tampoco hay un punto alrededor que digas... ¡Wow! Esto es súper llamativo. Justo la que estaba por arriba. Esa es que me hacía pensar en ello. Pero eso no más que lo que hemos visto. Y generalmente buscas que haya más puntos alrededor. También llamado la atención. Más allá de esto... ¿Por qué no? Seamos adultos, aunque para este personaje le da un poco igual. Y teníamos por ahí bastantes cráneos por si queremos reventar y encontrar quizá... A lo que hemos mencionado antes, ese bebé seco. La verdad es que en parte lo habría llevado a dos compañeros. Porque ya sabemos que hay riesgo a veces de que te oculten el punto visible de tu personaje. No el punto vulnerable. El hitbox al fin y al cabo en base a tu sombra. Pero bueno, lo he hecho porque como tenemos esto como elemento defensivo, el libro... No debería ser tan grave como en otras posibles ocasiones. Pero de otro modo sí. Es mejor no recoger demasiado. A nivel de compañeros. El primero sí. Porque como ya hemos dicho, pues me protege con su cuerpo. Detiene proyectiles y eso. Pero el resto hay que ser un poquito más precavidos, desde luego. Aquí si hubiera tenido una pastilla que no tuviera un efecto tan peligroso para mí, por ahí hubiera tomado. Y envenenar a esos que tienen varios tramos con no mucha vida, cada uno de ellos es especialmente efectivo. Pero justo con esto hubiera complicado más la habitación que si no me tomo nada. Así que ante ello he mantenido la calma y ya está, no pasa nada. Pues otra pubertad y vamos a pasar por aquí con precaución porque efectivamente nos pueden pillar. Y el riesgo está presente y me han pillado. Aunque sí que está pendiente de tener manto sagrado. Y estoy pensativo porque la moneda doblada siempre está bien. Pero esto que tenemos entre manos tiene un potencial mayor. Eso sí, me hubiera gustado que en este piso sí encontráramos alguna tienda más decente. Porque tenemos dinero para ello, pero también posibilidades de negociar de forma más avanzada a nivel de sacar las cagadas por ahí y todo eso. No está mal del todo, lo aceptaremos. Y ahora pues supongo que sí que voy a regresar sobre mis pasos a una posición anterior que sería... Bueno, ya que estoy aquí también voy a reventar esto, sí. Ya que lo hemos dicho antes, miraremos el momento. Vale, y he venido aquí, pero lo cierto es que no hay mucho, ¿eh? Pensaba igual... no me he fijado antes, sinceramente, en qué formato era. Hemos pasado por ahí todo, lógicamente, pero... Quiero decir que no he guardado un registro mental de cómo era la silueta. Me sonaba que no iba a ser tan óptima y efectivamente no. Muy óptima no es porque hay un montón de espacios libres, con lo cual... No aprovecharíamos tanto esta carta, pero bueno, igualmente en este piso, como decimos... Otra carta que no quiero. Simplemente no tenemos tampoco que pensar tanto. En hacer negocios porque no ha surgido tanto así. La tienda que nos presentan. Si no llevar activables, eso sí, llevarnos directamente la moneda doblada, pues... Lógicamente sería muy, muy bueno. Y aquí sí que puedo hacer así. Y con precaución. Reventar un poquito. Y ahora, pues, manualmente supongo. Y eso sí, un montón de enemigos. Otra cosa no, pero enemigos, acasco borro. Y una pastilla que no está mal. Vale, pues con ello vayamos al tema. Y viendo quién eres, mi plan, desde luego, está bastante claro. Sí, estás siendo hiperagresivo. ¿Por qué? ¿Por qué estás siendo tu...? No es tan agresivo a nivel de buscarte y perseguirte de forma tan activa, a eso me refiero. Me dejo un poco descolocado. También es cierto que igual no tengo tanta velocidad de movimiento en ese momento y por eso daba más la sensación. Pero sí, estaba siendo... Generalmente te ve un poco y enviste, pero después le pierdes, ¿no? Digamos que le dejas atrás. Y no ha sido el caso ahí. Y sí, definitivamente la seta mágica, como os menciono antes la misma, porque cuando tienes la opción de elegir, sin duda es un objetivo, ¿no? Cumplir algo a recoger. Pero la parte negativa a cambio es que tenemos ahora maldición del ciego. Hemos dicho antes lo de la vela negra. Y no me arrepiento de lo que he dicho porque es algo bastante, yo creo que, razonable. Pensar como hemos pensado. Esto ya sabemos lo que eres 100%, no hay ninguna duda. De las pocas cosas que sabes directamente lo que es. Porque es el único powerhouse que puede salir ahí. A menos que no cambie en el futuro, en la presunta última actualización, pues debería ser así de claro. Estoy pensando que técnicamente sí que puedo hacer así un poquito, pero no le de mucho tampoco. Que es un riesgo innecesario cuando vamos a comprar en la tienda cosas que ni sabemos lo que son. Vale, es la portátil, con lo cual ahí está muy bien, porque no puedo aprovecharla. Y lo he hecho más que nada porque tenemos por ahí pilas, además de esta carta. Carta no pastilla técnicamente, pero sí, de inmunidad también. Así que no tendremos problema, le va a estar seguros después, de todos modos. Eso sí, nunca hay que olvidar la regla especial un poco fea de que... Cuando es la máquina portátil sí que atraviesa cualquier tipo de inmunidad en forma de escudo. Que me creo perfectamente, que él comienza a jugar, vea que el libro le protege y que puede donar sangre. Llega la recompensa final, ¿no? Salga la bolsa, que bien, pues ya puede donar más. Lo active y se muere con este personaje. No creo que sea agradable, no. Y es una de esas reglas que no es obvio a nivel lógico. Porque si te protege el escudo contra ese mismo efecto, cuando lo tienes en portátil me pensaría que sería igual, pero no. Como decimos, cambia la regla ligeramente. Entonces, curioso, pero no muy agradable, ¿no? La verdad es que no te quería ahora, ¿eh? No te quería para nada. No te quería yo para nada, sinceramente. En lo positivo... Quito, 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 me cago en tu calavera. Eso ha sido cosa del juego y es algo que está feísimo. No sé si es tan problemático, pero lo hemos comentado más una vez. Que el... Digamos que la zona muerta del stick, que se le llama, ¿no? Cuando el stick está inclinado nada, un porcentaje mínimo... A veces no está inclinado siquiera, simplemente que el juego detecta ligera inclinación. Pues lo que ocurre es que piensa que lo estás pulsando. Y yo no lo tenía pulsado para nada. Y en muchos juegos, si están bien programados, te permiten poner una configuración de, pues eso, zona muerta del stick. Pero en este, no solo no te lo permiten, sino que además es especialmente notable lo mal configurado que está por defecto. Porque este juego no necesita ser así de sensible para nada. Y en cambio así lo es. Entonces, efectivamente, el riesgo está ahí presente y constante. Porque tengo un compañero que habitualmente es una alegría llevarlo conmigo al incubo, pero no tanto. Por lo que sean bombas espectrales ni tan mal. Pero la otra parte está fatal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dejar de usar el stick. Y en su lugar utilizar los botones frontales del mando. Pero sí, eso es algo que además pensé en su momento. Bueno, igual es cosa de mi mando. Tampoco voy a mal pensar, pero no. Lo he leído en la comunidad del juego muchas veces a gente mencionarlo. Que les pasa lo mismo. A veces incluso con el stick izquierdo, no solo el derecho. Y como digo, es algo que es bastante común. Que en un juego te dejen configurar eso. El área muerta. Que suena así muy bonito. Como expresión, pero hace referencia a ello. En plan, si le pones estos puntitos ya puedo inclinar un poco y no pasa nada. Pero bueno, como digo, no es tanto por inclinar o no. Sino que literalmente que no esté inclinado, que lo detecte como tal. Y eso es lo problemático. Pero bueno, como digo, especialmente preocupante cuando yo ya he disparado, he parado y dispara a él. Porque si lo lanzamos a la vez, salen todas a la vez y explotan a la vez. Pero cuando yo no estoy disparando y el juego detecta que sí. Ahí entramos en un momento de riesgo porque va a disparar en las suyas. Y va a desincronizarse con otros elementos. Y aquí tengo que mantener la calma. Como he hecho ahí. Ha estado cerca visualmente. Puede aparecer, bueno, tengo el libro y eso no había riesgo real. Mientras no me quede muy apoyardado, muy despistado. Pero si queríamos de la forma realmente segura y precisa, ese era el método. Y aquí vamos a activar, ¿por qué? Déjate de mierdas. Amigo mío, que no está horno para bollos. Hemos abierto aquí. Eso sí, que no contaba con ello. ¿Y con esto qué? Pues sí que podemos comprar. La verdad es que voy a comprar ciegas. Lo único, voy a cambiar primero. Para ver qué había dentro del cuero, pero poco más. Compremos. Tú estás muy bien, pero no te puedo llevar ahora mismo muy cómodamente. Ya buenas o amagas verdes, tú. Pero son cosas comunes que pasan. Una bomba solo, que no quiero causar varios cambios accidentalmente. Doctorado. Está bien. La verdad es que tampoco habíamos encontrado nada malísimo, pero está bien. No sé para qué he hecho eso, pero... Pero bueno. Y sí, he tirado lo otro porque que la bomba sea tan rápida, no. No queremos eso, ni de broma. Así que por eso he tirado la laja correspondiente. Sí, hace así. Aunque es un poco malgasta, no me lo llevaré todas formas ahora. Con lo cual tiene sentido. Y uno más, a ver qué pasa. De oferta. En ese caso, comprémoslo de forma directa. Ya está el niño mierda por aquí apareciendo. Haciendo acto de presencia. Te voy a abrir aquí fuera. De uno, ¿tienes o aquel? La verdad es que sí. Podría, por ejemplo, tirar esto al suelo. Y recogerte a ti. Y hacer así. Y ahora, como no ha tocado ningún piso de gran... O sea, ningún piso, no. Ninguna habitación de gran tamaño, puedo hacer esto. Y a su vez, pues, cambiar por aquí. Vale. Y ahora simplemente vamos a limpiar con cuidadito. Que el proceso va a ser rápido y no tan óptimo, por lo tanto. Pero bueno, es lo que tengo. No puedo hacer mucho más al respecto. Lo ideal sería, por supuesto, encontrar... ...cargada petrificar relativamente rápido. Pero como exploto tanto de golpe, pues tampoco se puede elegir. Vaya beneficio que hemos sacado, madre mía. Vale, pues con esto en ese caso, deja de recoger lo mío. Voy a hacer un cambio más por si acaso me suelten monedas o algo. Pero por lo demás así lo dejaremos, me temo. Y con ello, pues, simplemente nos iremos en dirección hacia el jefecito, la mamá. Que, menos mal que tengo de otras formas pastillita rica. Si no, pues hubiera comprado, por supuesto, una pila en lugar de seguir cambiando y demás. Y con ello vayamos allá. Hola mamá, ¿cómo estás? Espero que bien, porque vengo a darte unos regalitos en forma de explosiones. Y tengo capacidades de combate muy limitadas. No por malas capacidades, sino porque tengo que atacar solo momentos concretos de forma precisa. ¿Y qué tienes tú por aquí? Pues dos cosas, con lo cual recojamos. Y recojamos. La verdad es que podría ser clave. Me la voy a jugar. Pues la verdad es que habitualmente estaría triste, pero estoy encantado. Porque al menos ahora, solo me dispararía las bombas. Y a cambio se ha comprado objetos. Que está bien. Podría haber sido mejor de otras formas que una pieza de guppi, ¿no? Algo tan simple como eso. Pero está bien. Vale, pues con ello vayámonos. Pero sí, la verdad es que la maldición del ciego me la ha liado bastante. No tanto, tanto. Teniendo en cuenta que eso, podríamos correr un poco el riesgo. Y simplemente, pues, era más un perjuicio, como decíamos, de la dudosa programación de esa función del mando. Pero si eres consciente de ello, como he explicado, pues puedes utilizar botones frontales y ahí ya no va a haber margen de error. Así que esa parte no era tan preocupante, pero sí muy incómoda, eso sí. Con lo cual, cosas que pasan. Pero estaba yo más contento con el tipo de proyectil que estaba empleando de base. A pesar de que esto es muy poderoso, de hecho era mucho más poderoso en, digamos que varias explicaciones. Originalmente, la versión flash del juego era súper poderoso el efecto proyectil. Digamos que matabas a todos, perdonadme. En plan, arrasabas sin tener ni siquiera aumentos de daño ni nada. Era en plan, yo ya voy por muy buen camino. No voy a decir que ya voy a ganar la partida en ese sentido. Porque sí que podían ser, y por supuesto que es mal, y el riesgo estaba presente igualmente. Pero sí era súper bestia, Dr. Fetus en ese juego, en esa versión del juego más bien. En este lo implementaron, y no me acuerdo si era en reverse originalmente, digamos que la primera versión, o fue en afterbirth a secas. Pero yo creo que era en reverse, que cuando lo implementaron por primera vez ese efecto, estaba súper flojito en comparación. No hacía apenas daño en comparación al formato flash. De una forma que en muchos casos a veces ni querías llevarlo. Estaba bien aparte de reventar cosas, pero sí que era mucho menos deseable. E incluso creo que no aprovechabas tanto el efecto, aunque tuvieras aumentos de daño y demás. Y luego, en otra versión más adelante, en base a la opinión de la gente y la comunidad y demás, el feedback al fin y al cabo. Pues ahí sí que lo ajustaron, y ahora lo que hace es bastante más razonable. Sin ser algo súper súper roto, hay efectos de proyectil que son más poderosos. Pero ya por lo menos sí que es práctico usarlo. Y ya el que decida recogerlo o no, pues es algo que depende de más factores. En este caso, por ejemplo, como digo, quizá no lo hubiera recogido. Pero en otras partidas, en cambio, sí que lo querría. Si es más, si por ejemplo ahora encontrar a... Cuidadito, que aquí lo tengo un poquito complicado para hacerlo bien. Así que debería intentar pillar y voy a decir, y si me perdía el manto, pues activar el libro. Pero no le he pillado en ese momento, con la esfera que es lo que quería. Porque justo no estaba girando en el punto perfecto. Eso es. Pero todavía no he perdido el manto. La verdad es que no sé si me estaba protegiendo la esfera en sí misma. O ha sido la bola de pelo de Guppy, pero lo seguíamos teniendo, aunque estoy súper pendiente de ello. Aquí en cambio, con el espacio limitado que tenemos, había que ver lo que pasaba y luego ya reaccionar. Y así lo hemos hecho. Y lo zanjamos. Eso sí, no quiero que crezca la esfera. Y en cambio esto me iré muy bien. Así que así mismito nos podemos ir al siguiente piso. Al útero 2, donde podemos comenzar a reventar y ver lo que nos sale. Otra pubertad. Y algo no está muy bien, precisamente. Así que vamos a envenenar a los enemigos gracias a esto. Me marcan por ahí en algún sitio hacia la izquierda. Una puertecita que podría ser interesante que revisemos. Y tú, bombas por llaves. Nada, está bien ahora. ¿Cómo está? Un poco más de suelta, a veces cuando lleguemos al piso final, vamos a encontrar, se supone, que bastantes powerups. Podríamos llegar a conseguir algo interesante. Por lo que decía antes, bombas tristes sería genial. A nivel de sinergia. Muy destructiva, desde luego. Te puedo llevar conmigo, chaval. La verdad es que estaba llevando la otra carta. Y lógicamente tiene su uso, pero... Llegaos a este punto, a menos que contrarles, puso un efecto que me permite cambiar los recursos que aparezcan a partir de los corazones. Por ejemplo, pues son monedas y otros corazones. O sea, quería decir, los recursos que aparezcan a partir de las cagadas, es decir, monedas y corazones principalmente, lo está diciendo al revés. Pues si no es por eso que podamos cambiarlo con un efecto dado de 20 o lo que fuera, no vamos a aprovecharlo mucho ya en este tramo. Si fuera que lo tenemos un trozo de dado, por ejemplo, o no sea el dado de 20 directamente en el tramo final, pues ahí sí que podríamos convertirlo en cofres. Al hacer el cambio en ocasiones, algunos se convertirían en unos recursos. Y que gracias a eso, obtuviéramos powerups extra en la zona del cofre. Pero quitando cosas tan concretas como esa, desde luego no va a ser algo que nos interese mucho en comparación al chaval pidiendo que si le matamos directamente va a ser... Ya, un powerups y mucho más que hacen al respecto. Lo que vamos a fastidiar es que luego tiene que esperar a que se levanten. Por suerte la versión actual del juego, aunque les aturdas así y les dejes aplastados, no tardan tanto en levantarse de vuelta, pero... Pero es lo que más molesta en esos casos. Vale, pues a ver qué tienes por ahí. Nada especial, aún así. Por supuesto que a revisar en plan rapidito, por si saliera algo que me sirva. Como por ejemplo, tú, de nuevo, no sé cuántas pubertades ya hemos pasado en esta partida, pero... Seguiremos dando la manivela en ese sentido. Y pasando más. Cualquier de los dos caminos sería válido. Sur o este. Porque no tenemos información al respecto, así cualquiera podría ser el correcto. Y por lo tanto he venido por aquí. Porque así luego abría el muro y recogía de vuelta mi pastilla, pero ya me ha soltado otra igual. Así que ya no es necesario técnicamente. Cuidadito. Y las bombas ahora mismo son espectrales, pero no perforantes. Así que se golpean contra los enemigos. Y eso es bueno, realmente. Prefieres que sea así, porque si se frenan en esa posición después explotan. Pero a cambio, si no tengo cuidado, puede ser que... Vuelvan hacia mí. O lo que sea. Cuidadito con esto. Tengo que poner la bomba así. Dejando la plantada en el camino, digamos. En lugar de querer golpear de forma directa. Hay muchos efectos de bomba que la verdad es que vendrían genial, ya al margen del mencionado. Lo voy a hacer así directamente, yo creo. Que así no corro riesgo siquiera. Y hemos dejado otras formas pilas por aquí. Cuando tienes que andar, digamos que apurándolo, digamos que probando primero a ver si lo haces bien y luego ya activas, pues lo haces así. Cuando tienes por ahí pilas para que vas a andar con chorradas. Puedes acabar más rápido, es otro modo. Así que así lo hacemos. Y tú ya estás eliminado. Y con esto, pues, seguiremos avanzando. Bueno, esta dirección, desde luego tenía buena pinta y vemos que es la correcta. Aunque podría haberlo nacido. Y los proyectiles de tipo en espacios cerrados tienen riesgo, pero todo ha salido bien. Y nos toca irnos a por el fetito. Vale, pues vamos al tema. Y voy a comenzar directamente siendo agresivo. Porque si podemos intentar que no se marche, bueno, es que se marche poco tiempo. Para así darte caña con diversos efectos simultáneamente, pues mejor que mejor. Ahí se quedará quedado un poco, con lo cual aprovechemos. Pensaba que iba a darme más tiempo, que le iba a arrasar. Por eso he querido correr ese riesgo. Y no me ha salido bien del todo, con lo cual tengo que gastar el otro recurso, el plan C. Porque el plan B es simplemente el libro y el plan C sería la pastilla. Pero bueno, para eso la tenemos y la conseguiremos otra. Si no tengo una de teletransporte, que no es lo mismo. Pero para este personaje sí que es un elemento también de seguridad. Y pues si tuviera pocas, pues sí tenemos otro par de ellas. Pero aquí tengo también otra de estas directamente. Y una medita de bajo el brazo si quiero emplearla, que no han querido que la emplee. Ahora sí, la puedo usar ahí. Por ejemplo, con cuidadito. Ahora sí, he perdido. Así que mucha precaución. Y esto es por aquí. Nos apartamos con calma. Que la habitación no era tan peligrosa en concepto, pero... Por querer darles caña, pues... Me he quedado un poquito encerrado. Pero todo está controlado. Mientras sigamos teniendo sangre fría, saldremos adelante. Eso sí, en cualquier momento la cosa se pone tensa ya en estos pisos porque no puedes disparar cuando quieres. Y a veces, pues eso, tienes que andar esperando un rato o lanzando las aves que cuelan y demás. Si tuviéramos proyectiles normales sería mucho más seguro todo lo que estamos encontrando. Incluyendo, por ejemplo, estos enemigos, ¿no? Que les puedo disparar y ya está. En lugar de tener que lanzar la bomba con cierto ángulo, ahí no le he lanzado siquiera. Bueno, hacía falta después de envenenar, pero podría haber sido necesario. Y hubiera sido mucho más incómodo. Nunca hay que olvidar también que, de todas formas, tenemos otra herramienta. Y es que habitualmente disparamos las bombas, pero realmente si queremos podemos plantarlas. El matiz está en que a veces el enemigo te está persiguiendo físicamente. Si tú le pones una bomba en su camino, pues puedes frenarle físicamente y va a ser en ocasiones más seguro que la alternativa. Así que, aunque a veces piensas, ya tengo explosiones con el proyectil, ¿para qué voy a poner bombas? También tienen su parte positiva y tienes motivos para querer emplearlas también. Sí, puedo hacer este cambio. A ver si es que una cosa y la otra no van a hacer mucha diferencia, pero bueno, te voy a abrir a ti. Solo para ver lo que tenías dentro, ya que tenía el manto recuperado al salir. Digamos que asegurado que estaba activo. Y con esto nos iremos entonces de vuelta sobre nuestros pasos y en otra dirección, como sería esta, por ejemplo. Ya tenemos otra pila esperándonos. Y por aquí, pues, la verdad es que ni voy a pulsar botones, sinceramente. Ya que solo te encuentras excepciones cuando pulsa los botones. Así que con ello, en su lugar, voy a pasar lo mismo. Mira qué rico, oye. Ya tenemos todas formas el multiplicador, con lo cual técnicamente en esta ocasión no va a ser tan rico. Pero aún así, pues, siempre es bienvenido a nivel de que aparezca por ahí. La verdad es que eso ha sido un poquito fuego cruzado, ¿no? De peligros varios. Y sabéis que os digo, que está bien sacar a un niño y matarle, ¿no? En cualquier contexto de la vida. Pero, hombre, que va a sonar muy mal. Pero sí, matar niños siempre es genial en este juego. Y especialmente en ese piso final. Pero es mucho mejor tener opciones de seguridad adicionales que un power-up más. Que siempre es interesante ver cuál te sale, pero no necesariamente va a servir de mucho. Y ya de por sí vamos a conseguir igualmente power-ups. Gracias a que tenemos una cantidad de suerte enorme. Eso sí, al final hemos conseguido Guppy, ¿eh? Sé que muchos habréis pensado, cuando hemos comenzado y hemos encontrado directamente a primera pieza, ¿no? En plan, ahí llegar y besar al santo, básicamente, ¿no? Que íbamos a conseguir Guppy. Y yo también le he pensado que era probable, cuando haces negocios con Satana habitualmente. Pero, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Y en el piso final, si bien técnicamente podría aparecer alguna pieza, supongo. Es un poquito más inusual que en otros sitios ahora mismo. Tú deja de tirarte cuescos, amigo, que no. Que no estabas haciendo nada con ellos ahí, ¿eh? Que te estoy viendo venir. Te estoy viendo las intenciones. Ahí mismo queda el tema zanjado. Vale, pues para adentro que nos vamos. Con tres opciones de seguridad, libro, más pastilla, más pastilla, que saca pastilla, básicamente, ¿no? Y a ver qué nos espera al llegar. Una maldición, pero al menos no nos afecta, así que ni tan mal. Y pastillitas varias, infested, meadita y un teletransporte. Vale, pues con ello... Tiene cojones la cosa. Hablando mal y pronto. No, 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 no. No quiero nada, literalmente. Tú podrías argumentar que igual la bomba se divide, pero no quiero saber nada de eso. Y sí, me ha hecho gracia lo de precisamente el dado de 20, porque lo hemos mencionado y era una posibilidad como muchas otras, pero no estaba pensando para nada que fuera a salir. Si no, lógicamente, me hubiera guardado lo otro. Bueno, un poco era más, aunque sea. Sí, una transformación, ¿no? Ah, no, no he conseguido ninguna otra jeringuilla. Pensaba que he recogido alguna más, pero no, solo una. La que hemos recogido antes y hasta en ese caso no he dicho nada. Pensaba que iba a ser la tercera. De otro modo, entonces, es inútil para nosotros ahora mismo, porque no podemos tener ausencia de vida normal en plan contenidos vacíos cuando tenemos ese recurso al fin y al cabo. Así que, una pena, pero así son las cosas. En ese caso, seguiremos avanzando y, como decíamos antes, pues espero que encontremos algunos cofrecitos a zanjar habitaciones. Cuidadito, que esto sí que es más complicado que pueda encargarme de ello, teniendo en cuenta que no puedo golpear a ese elemento de forma directa. Voy a intentar desviarlo, como estoy haciendo, y a ver si alguna explosión le pilla, pero de otra forma está feísimo. De alguna forma hemos acabado con ello. Ah, no, se ha quedado por ahí. Se había quedado por ahí perdido. A hacer habitación con esta forma. Se había quedado atascadito por aquí, supongo. Con lo cual, me ha servido el plan, pero no de la forma deseada, ¿no? Eso, sin duda, es más preocupante, porque ahí sí que no puedes hacer demasiado. Solamente tirar bombas y que alguna decida colar. Al menos hemos acabado más o menos la habitación, de un modo relativamente seguro. Y ahí sí que podríamos, de otra forma, poner... No me gusta mucho, ¿no? Lo que me ofrece es a nivel de seta... Si lleváramos el tipo rectil básico y no hubiéramos alcanzado velocidad de disparo, pues igual y todo, pero me va a bajar el daño. Pero con esto no quería disparar más rápido, precisamente. Así que déjalo como está, que está muy bonito. Vale, sigamos hacia el norte, pero no es tampoco el camino correcto. Otra posición que podemos comprobar que no. Eso sí que nos mola un pelo, porque he visto venir, que me iban a cerrar y he activado, pero... Si había perdido el manto, obviamente ha estado bien usado, ¿eh? Pero me refiero que ahora no tenemos eso y tendré que andar un poco más gestionando las cargas, si es posible. Para no tener que recurrir a las pastillas, a menos que sea estrictamente necesario. Madre mía, qué rápido eres tú. Que con 1.40 estaba yo ahí huyendo al roce, básicamente. Apurando, como quien dice. A pesar de que estaba súper pendiente y te he conseguido esquivar, pero... La tensión estaba ahí presente igualmente hacia el sur. No, tampoco ese camino correcto. Al final me limpio todo el piso con la tontería. A veces decides hacerlo por el tema. Cuidado, ¿no? Ahora, activamos. Estaba claro que ahí hacía falta porque me estaban encerrando. Así que era el momento perfecto. Ahora sí, cuidadito. Que se me acaba el efecto. Y estos ni siquiera son complicados en concepto, ¿eh? Pero con las bombas... Cambia completamente el enfoque. Ahora pasamos. Que no va a hacer el brimstone, por lo tanto. Que lo hace cuando estás en línea recta. Vertical. Pero en ese momento, como voy a hacer lo otro, de oscurecer no me lo podía hacer. Vale. Tenemos el libro cargado. Y ya voy a ir sacando, por cierto, esto. Tal que así. Tú estás bien, pero no me acuerdo sinceramente si funcionabas correctamente con esto. Más que nada porque hay muchas cosas, muchos efectos que son al disparar. Que viendo cómo funcione el cálculo con ese proyectil, pues igual lo sacas muy a menos. Pero creo que con esto sí que funciona, sí. Porque eso, con las bombas no estás disparando constantemente, a eso me refiero. Pero aún así ya veo que en cuanto disparas una, enseguida salen arañas, con lo cual funciona bien. Me agrada que sea el caso. Y con ello, en este piso, no hubiera estado mal, pero no tenemos las condiciones apropiadas. Podría haber sido que hubiera traído lo de antes, ¿no? La carta del niño pidiendo. Y al matarle ahí, pues sale siempre. En este piso va a salir, si o si hubiera, para matarle. Y al hacerlo ahí podríamos cambiar. Pero bueno, pensando en haberla traído, yo creo que hubiera matado en la llegada probablemente. Así que tampoco lo hubiéramos mantenido tanto tiempo como para aprovechar eso igualmente. También porque en gran medida, menos que tengas información sobre el mapa, suele costar más en estos pisos encontrar las habitaciones ocultas. Y si bien he traído esta alaje, me permite encontrar dos secretas, pues... Aún así, sin la información hay muchos sitios donde puede estar. Porque todas las habitaciones suelen estar bastante vacías. Y por lo tanto, no suelen poder tener generalmente, por lo menos. Un punto que digas, aquí no puede estar. No está el muro, por ejemplo, cubierto por algo, o con fosos de por medio, o lo que sea. Entonces, ante ello, no suelo buscarlas. Aparte que tampoco te suelen ofrecer cosas muy especiales en este piso. Y quitando que encuentres algo que, al destruirlo, en plan una máquina normal, por ejemplo, ¿no? Traga perras. Te de power up, pues ni te interesa demasiado. Eso sí que... Pensaba por un momento, no sé por qué, que la más reciente había sido precisamente la inmunidad. Cuidadito. Pensaba que había acabado con ellos, pero digo que no. Así que, activamos y pista. Y si he dejado por ahí, de todas formas, una pila y voy a regresar a por ella. Al final, la verdad es que eso, ¿eh? La maldición del ciego nos la ha liado más de lo esperado, ¿eh? Eso ha sido para llevarnos a contra el espectáculo de la negra. Porque, como digo, es gracioso, porque en concepto no sería habitualmente tan preocupante, ni mucho menos. Pero específicamente esto, y con la situación que teníamos en ese momento, sí que lo ha sido un poco más. A cambio, como suelo decir, pues siempre con personajes como este llevo planes alternativos para cuando perdamos lo que nos mantiene con vida. Pero eso no quita que ha sido gracioso, como mínimo, el cómo ha llegado a ser toda la cadena de acontecimientos. Y para eso, si lo sé, ni vengo a mirar. Porque vaya ponzoña, y tú que versión eres, ponzoña también. Ahora, pues así mismito, podemos ir al tema. Y aquí se va a activar directamente y empezar a lanzar bombas. De forma que te las deje más o menos al lado, si es posible. Y luego encadeno con esto, ya, para no dejarte ni respirar. Y no dejar nada al azar. No paso yo para ahí ahora mismo. Ya hemos sufrido, ya hemos estado ahí en riesgo y en constante tensión. Y con ello, pues hemos llegado a nuestro destino. Y si realmente con las condiciones que llevamos, no sería para nada recomendable ir a visitar el Illum. Porque por sí, con lo caótico que es, ya para poner las bombas sería complicado. No me quiero imaginar más para sobrevivir cuando no lo hacemos tanto daño tampoco. Si tuviéramos cosas, como hemos dicho, adicionales. En cuanto a efectos extra de bomba, en ese caso igual sí. Cosas como dejar, por ejemplo, llamaradas, múltiples explosiones. O incluso el efecto de bombas tristes, mismamente, sería muy bueno. Pero con esa situación exacta, no tanto necesariamente. Y simplemente, pues, así ha quedado la cosa. Partido emocionante, todo hay que decirlo. Me hubiera gustado más no recoger Doctor Fetus, como ya hemos dicho. Aún así, le hemos encontrado la forma de aprovecharlo un poco más. Después de ya haber pasado a utilizar botones frontales, tampoco hubiera sido un problema llevar al Incubo. Pero hemos jugado con el altar y acolado que le hemos sacrificado a él. También me hubiera gustado el proceso de sacrificar, por ejemplo, al bebé rey o como se llame, ¿no? El de la corona, al fin y al cabo. Pero bueno, la combinación que hemos sacrificado no ha estado mal. Y con ello, pues sí, ha sido bastante más cómodo al avanzar. Aún así, mucho riesgo igualmente. Siempre prestando mucha atención a lo que ocurre. Y reaccionando al respecto. Activando escudos cuando sea oportuno. Porque de otra forma, pues sí, con frecuencia. Aunque tengas mucho cuidado por cómo explotar las bombas. Te puedes golpear con las tuyas, te la pueden mover, te puede atacar el enemigo, te pueden cerrar. A veces, por cómo se comporta, ni siquiera puedes golpearle a tiempo. Porque simplemente no puedes detener su avance. Y no puedes dispararle y matarle, como ocurriría con una lágrima normal. Entonces, todo es que hay que adaptarse y siempre tener opciones alternativas. Y sí, siempre piensas, si compro la vela negra, pues si acaso, mejor. Pero el riesgo y el potencial de que salga algo mal, como decimos, no es tan elevado. Aunque en este caso haya decidido a nuestra contraria. Y ha sido un poco que se ha dado esa situación, entre otras muy limitadas, de algo que podría ser peligroso. Pero en la mayoría de situaciones, no hubiera sido mala decisión. Así que tampoco puedes pasar ahora a pensar, siempre lo voy a comprar, lo primero. Porque luego en muchas partidas no te va a servir de mucho con este. Con Keeper, en cambio, por ejemplo, sí. De cabeza hubiera comprado la vela negra en esa situación. Con ello, como siempre, por supuesto, quiero agradeceros. Lo primero que hayáis visto este nuevo episodio. Espero también que os haya gustado. Y por lo demás, si queréis, si os apetece, nos podríamos ir a su vez en el siguiente. Con lo cual, ¡hasta el mismo! ¡Gracias!